Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Una delegación del Poder Ejecutivo concurrió a la Comisión Especial del Senado que analiza el proyecto de ley para la reforma de la seguridad social. El ministro Pablo Mieres indicó que las personas que se jubilen con el régimen nuevo van a ganar más que con el actual. Un obrero ucraniano de 23 años que realizaba tareas en la obra de la planta de UPM2 en Durazno falleció tras caer de una altura de más de 60 metros. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos definió un paro nacional parcial para este jueves de 9 a 13 horas y de 24 horas en la planta. El hombre que a fines de abril mató a sus dos hijos de 9 y 8 años mientras dormían en su apartamento en el centro de Montevideo fue condenado con una pena de 28 años de cárcel. La sentencia se obtuvo en un proceso simplificado después de que el imputado reconociera su responsabilidad de los crímenes. El gobierno presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a incendios forestales con un simulacro en Santa Teresa. Prevención, detección temprana y respuesta inmediata son los pilares de la estrategia que incluyen nuevas cámaras de detección de humo y un centro de monitoreo. El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, aseguró que toda la atención y concentración del plantel está puesta en el primer partido ante Corea del Sur. Sabemos a dónde queremos llegar, lo que queremos conseguir, pero lo más importante es el partido de mañana. Hacerlo bien, dijo Diego Alonso. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de la red informativa. Hay mucha información que tiene que ver con el mundial porque estamos a pocas horas de lo que es el debut de la Celeste ante Corea del Sur. Ya vamos a venir con esta información en el segmento deportivo porque ustedes veían allí en los títulos, habló el técnico de la selección, también lo hizo el capitán, Diego Godín, y estaremos repasando los encuentros de esta jornada con más sorpresas en lo que tienen que ver con los resultados. Pero esto va a venir más adelante en el capítulo deportivo. Hay otras informaciones que se vienen destacando también por estas horas, más allá de lo que pasa en el mundial. Hoy el Poder Ejecutivo estuvo presente en el Parlamento Nacional donde, recordemos, se lleva adelante el análisis del proyecto de ley de reforma de la seguridad social. En este contexto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló que el nuevo régimen implica que se va a extender lo que es la edad de retiro, efectivamente a los 65 años, para lograr la sostenibilidad del sistema. Todos los que se jubilen por el nuevo régimen, dijo el secretario de Estado, a partir del momento en que empiece a aplicarse, van a hacerlo con haber jubilatorios mayores a los que actualmente existen, aseguro Mieres. El nuevo régimen implica que se va a extender la edad de retiro a 65 años. Ese es el concepto central para lograr la sostenibilidad del sistema. Pero asumido la extensión de la edad de retiro, lo que podemos asegurarle a la ciudadanía es que todos los que se jubilen por el nuevo régimen, a partir del momento en que empiece a aplicarse, van a jubilarse con haberes jubilatorios mayores que los que actualmente existen. Por otro lado, decir que las personas que tienen más de 50 años, y en particular todos los jubilados, obviamente no van a tener ningún impacto en su situación jubilatoria, jubilatoria, excepto un beneficio, que es la posibilidad de compatibilizar la jubilación con el trabajo. Quienes constituyan causal jubilatoria en los próximos 10 años no van a estar afectados tampoco por esta reforma. Y tenemos que ir recién al 2045, donde la primera persona con 65 años de edad se jubila con el nuevo régimen. Por eso es bien importante la gradualidad de la propuesta y que realmente es la urgencia en que esta reforma se apruebe lo antes posible. Continuando con este tema, les decimos que el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, explicó que el resultado del estudio muestra, a propósito de este proyecto de ley, que en cualquier escenario la jubilación promedio crecerá. El 40% de las saltas por el régimen que se está proponiendo en el Parlamento Nacional es el que tiene un mayor crecimiento, indicó el especialista. El estudio, sin embargo, tiene niveles de simplificación y sesgos que no lo hacen representativo. En primer lugar, no tiene datos reales, sino que está tomado de criterios generales supuestos. Y supuestos que aplican para un escenario, el de la reforma, pero que no lo aplican en otro escenario. Después tenemos diferencias sustanciales sobre lo que debe compararse. En nuestra opinión, lo que debe compararse es la situación en la que va a quedar a aquella persona a la que se le pide que vaya a tener que trabajar unos años más en relación a la que tenía antes. El que no va a tener que trabajar unos años más no está en esa comparación. Hay un claro sesgo de los casos seleccionados hacia los deciles que son, no precisamente los más humildes, hacia los de ingreso medio y medio alto, que no van a tener pérdida jubilatoria con el diseño que se está planteando, pero que no tienen la ganancia que tienen los deciles más bajos. Rodolfo Saldain se refería precisamente a lo que es el estudio que se ha dado a conocer por parte del representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, un informe que es crítico precisamente con esta reforma que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo. Desde el Frente Amplio a todo esto, y tras esta comparecencia allí en lo que es el Parlamento Nacional, catalogaron de injusta la reforma de la seguridad social y aseguran que las personas trabajarán más años, pero sus jubilaciones no aumentarán. El senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio, dijo que la financiación de la extensión de la edad de retiro cae exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. Es que la propuesta actual no tiene ningún incremento de los ingresos. Por lo tanto, la financiación de la extensión de la edad de retiro, que es el elemento que le da sustentabilidad al sistema según el gobierno, cae exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores, que van a hacer que con cinco años más de aportes, van a permitir financiar esta situación de sostenibilidad que se daría por el 2043. Quiere decir que la reforma es injusta. La comparación que presentó el gobierno hoy en materia de que las jubilaciones no solo no empeorarían, sino que mejorarían, se basa en una comparación falaz, porque se comparan jubilaciones que se tomarían con 60 años de edad y 30 años de trabajo, contra jubilaciones que se van a hacer con 65 años de edad y más años de trabajo. Por lo cual, es una comparación que no resiste precisamente usar comparada, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Nos vamos al centro del país, donde un obrero que realizaba tareas en la planta de UPM-2, allí en el departamento de Durazno, falleció al caer de una altura aproximada a los 50 metros. El trabajador era ciudadano ucraniano, tenía 24 años y trabajaba en una empresa lituana que realiza tareas de montaje en altura. El accidente fatal ocurrió en la planta de UPM-2 en el departamento de Durazno. El obrero de la construcción de nacionalidad ucraniana de 24 años de edad se encontraba realizando tareas a una altura superior a los 60 metros, lugar de donde cayó, falleciendo prácticamente en el acto. En el lugar, se hizo presente la jueza de paso Los Toros, unidades médicas y personal policial. Las causas de la tragedia aún no están claras, por lo que se aguarda por el peritaje de policía científica. El gremio de la construcción detuvo las actividades. Bueno, precisamente tras la situación que se generó en esta jornada de miércoles, el ZUNCA anunció una paralización de actividades por el fallecimiento de este trabajador allí en la planta de UPM-2, un paro parcial de 9 a 13 horas a nivel nacional para este jueves y será de 24 horas en la planta allí en Centenario. El ZUNCA informó que el paro de este jueves será de 9 a 13. Mikhailo Peschanenko era de nacionalidad ucraniana y se encontraba en planilla de la empresa Litana de Montaje. Además, establece que el trabajador estaba a una altura de unos 50 metros con el arné de seguridad puesto, pero sin enganchar. En determinado momento intentó pasar de un extremo a otro, cayendo al vacío. Sostiene el sindicato que sigue reclamando un debate sobre una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo. Impulsa además la creación de una fiscalía que actúe ante los siniestros laborales. La empresa UPM, en tanto, emitió otro comunicado dando detalles de lo ocurrido. Manifestó sus condolencias a la familia y amigos de la persona fallecida y sostiene que suspendió las actividades en el sitio de la obra. Reafirma que el trabajador fallecido contaba con todo el equipamiento de seguridad y que se investigan las causas del hecho. En otros temas, los senadores Jorge Gandini y Germán Coutinho aseguraron que la reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el número 3 del gobierno de Emiratos Árabes Unidos fue coordinada por ellos y no por Alejandro Astesiano. Esta reunión entre los jerarcas había quedado bajo la lupa a raíz de los mensajes que tenía el ex custodio presidencial en su celular con un representante de la embajada de ese país en la República Argentina. La coordinación de una reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el número 3 de Emiratos Árabes que visitó el país meses atrás quedó bajo la lupa a raíz de unos mensajes que tenía el ex custodio presidencial en su celular con un representante de la embajada de ese país en Argentina. La diaria informó que fue Alejandro Astesiano, el ex custodio, quien coordinó ese encuentro. Los senadores Jorge Gandini y Germán Coutinho salieron al cruce de esta información y aseguraron que fueron ellos quienes la coordinaron. Esa reunión la coordinamos nosotros y vamos a demostrarlo, cómo y cuándo. Según Gandini, la historia fue esta. Con el senador Coutinho en el marco de la UIP establecimos contactos en Madrid con dos países de importancia estratégica para el Uruguay, el Reino de Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. Eso generó que en julio llegaran a Uruguay una delegación presidida por el presidente del Parlamento de Marruecos en medio de julio y varios otros consejeros, senadores, y en el mes de septiembre modificaran su plan de viaje a la región el presidente y varios parlamentarios de Emiratos Árabes. Cuando tomamos contacto con esa posibilidad, venían a Brasil y Paraguay, ofrecimos la posibilidad de llegar entre medio de ambos viajes a Uruguay. Yo tomé contacto con el señor presidente de la República en Suárez Chico y abrió su celular, entró a su agenda y agendó para las cuatro y media de la tarde del día jueves 15 de septiembre la reunión en su despacho de tipo protocolar con el presidente y los legisladores de Emiratos Árabes. Señores, condenaron a 28 años de cárcel al hombre que el pasado mes de abril asesinó a sus dos pequeños hijos. Esto aconteció en el centro de Montevideo, un caso que tuvo profunda conmoción en la sociedad. La fiscal de esta causa, Adriana Edelman, pidió condena por un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco y muy especialmente agravado por la brutal ferocidad. La condena se obtuvo en un proceso simplificado, después de que el imputado reconociera su responsabilidad en los crímenes, según informó el observador y confirmó Fiscalía General de la Nación. El hombre y su esposa habían puesto fin a su relación en abril de este año, luego de 12 años. Estaban en pleno proceso de separación cuando decidieron que sus hijos, un niño de 8 y una niña de 7, continuarán viviendo provisoriamente con su padre en el apartamento familiar del centro de Montevideo. En la madrugada del 26 de abril, el hombre los atacó mientras dormían y los mató con un cuchillo de cocina e intentó quitarse la vida. Consultado por el motivo del crimen, el homicida sostuvo en reiteradas ocasiones que quería morirse, pero no quería que sus hijos vivieran eso. La Fiscalía había pedido 30 años de prisión, la pena máxima, pero se le descontarán dos por haber confesado el crimen. La policía viene investigando el asesinato de un joven de 18 años que fue baleado en el barrio Plácido Eyauri, aquí en Montevideo. La víctima tenía antecedentes penales por receptación. La policía investiga el asesinato de un joven de 18 años que fue baleado en el barrio Plácido Eyauri en la madrugada de este miércoles. Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Telenoche que efectivos policiales se encontraban patrullando por Plácido Eyauri y escucharon disparos sobre las 2 y 30 horas y al recorrer la zona encontraron un hombre herido en Pedro Bassani y camino Leandro Gómez. Lo trasladaron inmediatamente a la policlínica de Capitán Tula, donde llegó con vida y recibió asistencia, pero pese a los esfuerzos médicos pasadas las 3 se constató su fallecimiento. El joven de 18 años poseía antecedentes penales por receptación. Policía científica y del área de investigaciones de zona 3 trabajan para esclarecer el caso. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que la cartera está investigando lo que son las bandas criminales que están operando con tecnología para evitar lo que es el trabajo del Ministerio del Interior. De todos modos, el jerarca destacó la tarea que se viene realizando contra el narcotráfico y dijo que confía profesionalmente en la policía que está dando buenos golpes al crimen. El secretario de Estado agregó que hay una investigación en curso para determinar el origen de este dispositivo, además del subfusil AR-15 y las dos pistolas 9 milímetros encontradas en el vehículo del individuo detenido las últimas horas en Malvin Norte. Estamos trabajando en la lucha contra el crimen, estamos pegando buenos golpes a la organización criminal, hemos podido desbaratar un arsenal que se había encontrado en Villa Española, la brigada antidrogas acaba de hacer una operación exitosa en materia de sacar droga. Eso implica, naturalmente, que tengamos que seguir preparándonos mejor y ver que las organizaciones criminales están muy bien organizadas y tienen no solamente armas, sino tecnología que para pelear o eludir un poco al Ministerio. El ministro agregó que se trata de un hecho aislado y reiteró que confía en el desempeño de la policía. Todo nos preocupa, no hay nada que no nos preocupe o nos ocupe, mejor dicho. Ahora vamos a hacer el rastreo, vamos a hacer la investigación del caso, pero yo confío profesionalmente el agente de la policía que está dando buenos golpes al crimen. El Secretario de Estado se refería fundamentalmente a lo que informábamos en el día de ayer, donde fue capturada una persona que era buscada por el atraco a una joyería de un centro comercial aquí en la capital y que fue capturado con armamento importante, pero además con un inhibidor de celulares. En otros asuntos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año 2022, de cada mil hogares tres están bajo la línea de pobreza y no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. En tanto, la estimación de la indigencia a nivel de personas para el total del país señala que cada mil personas cuatro no alcanzan el ingreso mínimo previsto. Proporción de hogares bajo la línea de indigencia se estimó en 0,3%. Esto significa que cada mil hogares tres no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. En tanto, la estimación de la indigencia a nivel personas para el total del país señala que cada mil personas cuatro no alcanzan el ingreso mínimo previsto para las necesidades alimentarias básicas. A nivel país, la indigencia de la pobreza registra los mayores valores en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, 33 y Montevideo. Por otra parte, los niveles más bajos corresponden a los departamentos de San José, Flores y Durazno. El presidente de la República se reunió en esta jornada con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para analizar lo que son estos números vinculados a la pobreza en el país y evaluar las políticas sociales. Tras este encuentro, el secretario de Estado destacó las acciones tomadas por el gobierno para apoyar a los más vulnerables. Una cantidad de medidas que se reforzaron desde el punto de vista estructural, otra medida que se establecieron para el segundo semestre de este año, hicimos una apuesta a punto del alcance en la cantidad de hogares y en la cantidad de menores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el refuerzo de asignaciones familiares plan de equidad, desde el primero de junio se está reforzando en un 70% en lo que tiene que ver con niños de 0 a 6 años y se alcanzaron los 142.000 niños de 0 a 6 años que tienen ese refuerzo, un 70%. Por otro lado, lo que tiene que ver con el bono social Mides-Ute, son 136.700 hogares en situación de vulnerabilidad que tienen bonificaciones hasta un 90%, recibiendo una energía eléctrica de calidad y obviamente mucho más económica por esta bonificación. Otro beneficio, como puede ser la recarga de super gasa del 50%, en la garrafa de 13 kilos, ya se superaron los 115.000 hogares que hicieron uso de este beneficio, que empezó el primero de junio y va hasta diciembre de este año inclusive. Presenta Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38 a la compra, 40.40 a la venta. Euro 38.55, 43.21. Real 6.80, 8.80. Peso argentino, 0.05, 0.35. Unidad indexada, 5.61, 0.8. Unidad de reajustable, 1.496, 69. Presentó Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. Al regreso llega un completo informe del capítulo deportivo, lo que es la preparación. Habló el técnico de la selección. Estamos a pocas horas del debut de la Celeste allí en el Mundial de Catar. También habló el capitán. Se realizó un banderazo. La AUF presentó un video en las últimas horas, un video motivador para los jugadores de la selección nacional. Vamos a venir con esta información. En el panorama internacional aquí en la región, Jair Bolsonaro, luego de estar muchos días en silencio, ahora pide que se anulen los votos de la segunda vuelta electoral. Les vamos a contar los detalles. Jaime Ross se presenta este fin de semana en el Estadio Centenario. Vamos a venir también con este tema. Y en Artigas, una situación realmente insólita, se está investigando a un director porque aparentemente le rompió las figuritas del Mundial a un alumno. Ya venimos. Me veía desde chico que iba a ser un jugador muy rápido. Lo que sorprendía a él era la velocidad de reacción. Te llena orgullo, a veces yo que se te cae alguna lágrima verlo. Él te decía que querías jugar a la selección. El día que debutó con la selección, Federico, fue un orgullo muy grande, una emoción. Empecé en el Baby Football a los dos años y medio en Estudiantes de la Unión. Jugaba en un equipo que se llamaba La Luz. Era pasar todas las tardes ahí, después de la escuela. Ahí el entrenador me venía a buscar, me llevaba. Hacía un gol para tu familia. Era muy lindo. En Uruguay llegó el momento del año en el que todos nos transformamos en hinchas. En hinchas del verano. Es un sentimiento, una pasión incontrolable. Los hinchas del verano juegan de local y también de visitante. Ellos saben cuando hay que poner a los pibes y cuando es momento para los jugadores clásicos, los que exigen en el mercado de pases. Yo te dije, también deberíamos haber comprado dulce de leche granizada. Y los que piden siempre poner un poquito más. Cada uno es hincha a su manera. Lo importante es que todos somos hinchas de los helados con Aperole. Porque son los más ricos, los más cremosos y con los sabores más intensos. En Uruguay, el sabor del helado es con Aperole. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotia Bank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en ScotiaBank.com.uy Tu auto habla de vos. Tu banco también. Scotia Bank. Con Aperole presenta una promo para sacarle jugo. Porque ahora todos los jugos con Aperole tienen un precio súper promocional. Disfrutá los refrescantes jugos con Aperole de un litro a sólo 89 pesos y los de 250 mililitros a sólo 33 pesos. Con Con Aperole, sacale jugo a esta promo. ¡Gracias! La tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. En Sintepa cumplimos 45 años y festejamos con muy buenas noticias, como nuestro nuevo plan de beneficios. Un crédito para grandes sueños y el gran sorteo de 12 TVs 50 pulgadas. Una por sucursal. Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Nueva LG OLED. Colores más intensos. Negros perfectos. Nueva generación de televisores LG. Descubrílos. Esta World. Distribuidor oficial de LG en Uruguay. LG. Life's good. Yo cuando sea grande voy a ser inspectora. Quería ser mi nieto de niña, pero yo no quise. O diseñadora de modas o arquitecta. Doctora. Llega la transformación educativa a las aulas. Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. La jerarquización y reconocimiento de los docentes a través de la formación y del título universitario. De los nuevos concursos para las distintas funciones educativas. Del ascenso por concurso y no solo por antigüedad. De la formación permanente. De la erección de horas por más de un año. Lo que permitirá la estabilidad en los centros educativos. Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias el cambio es posible. Con la transformación educativa Uruguay tiene futuro. ANEP. MEC. Presidencia. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com En Uruguay llegó el momento del año en el que todos nos transformamos en hinchas. En hinchas del verano. Es un sentimiento. Una pasión incontrolable. Los hinchas del verano juegan de local. Y también de visitante. Ellos saben cuando hay que poner a los pibes. Y cuando es momento para los jugadores clásicos. Los que exigen en el mercado de pases. Yo te dije. También deberíamos haber comprado dulce de leche granizado. Y los que piden siempre poner un poquito más. Cada uno es hincha a su manera. Lo importante es que todos somos hinchas de los helados con Aperole. Porque son los más ricos, los más cremosos y con los sabores más intensos. En Uruguay el sabor del helado es con Aperole. Presenta LG OLED. La marca de OLED más vendida en el mundo. Estamos a pocas horas del debut de Uruguay en la Copa del Mundo. Frente a Corea del Sur. Y habló el técnico de la selección en esta jornada. Diego Alonso aseguró que un buen campeonato del mundo es ganar el primer partido. El grupo se encuentra súper bien. Hemos dividido la preparación en dos partes. La primera la hicimos en Abu Dhabi. La segunda aquí en Qatar. La primera tenía que ver con el recibir a todos los jugadores y prepararnos mentalmente para esta competencia. Y lo segundo era estar acá y ya empezar a afinar los entrenamientos con respecto a los rivales con los que íbamos a jugar. Y pensar únicamente en este caso en el primer partido. Con respecto a los jugadores no hemos encontrado, tanto con Luis como con el resto, con un grupo abierto, a pleno a nosotros. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Aprendiendo a disfrutar cada uno de los momentos. Aprendiendo a disfrutar el poder compartir entre nosotros. El poder entrenar. A disfrutar del sufrimiento de entrenar a tope. De poder aprender a disfrutar también el competir. Y nos sentimos felices de estar con ellos, de cómo están. De cada una de las decisiones que tomaron, yo lo he hecho con anterioridad. Cada una de las decisiones que tomaron los jugadores de Uruguay previo al Mundial tenían que ver con el Mundial. Siempre con la selección. Si hay algo que distingue al futbolista uruguayo es que la selección es prioridad. Para mí es un buen campeonato del mundo ganar el primer partido. Todo lo que venga después, en este momento, no me lo planteo. Tenemos mucha ilusión con lo... Sabemos de dónde queremos llegar, sabemos lo que queremos conseguir. Pero lo más importante para nosotros ahora, hacerlo bien, es el partido de mañana. Es el partido importante, el partido de mañana. Ese es el mensaje que hemos transmitido. Sabiendo lo que queremos conseguir, no podemos perder de vista. Los más próximos. Si nos perdemos de vista, seguramente podamos cometer errores que nos podamos arrepentir. Hoy en día, el camino más corto que tenemos es el día a día y el partido a partido. El equipo siempre lo defino para los futbolistas. Son los primeros a enterarse y lo voy a dar el día del partido. En la charla previa, antes de salir al hotel. Los jugadores saben quiénes son los que van a jugar. Así que en mi cabeza, lógicamente, lo tengo. Nos queda todavía un entrenamiento para poder definir. En el día de hoy volvemos a entrenar y volvemos a observarlo. Lo observamos en cada uno de los entrenamientos que tenemos. Intentamos ver cómo están, cómo se sienten, qué feeling, quiénes son los jugadores que están mejor. De acuerdo a lo que nosotros pretendemos hacer en campo. Así que, seguramente el equipo sí tenga una idea, un esquema. Y lo definiremos entre la tarde de hoy, que tenemos el entrenamiento, y mañana. La preparación tiene que ver con nosotros. Lógicamente, observamos todo lo que sucede en el campeonato del mundo. Y sabemos, previo a esto, que la competencia, en esta competencia, como tal, los equipos se equiparan. La concentración, el estado físico, el estado mental, lo táctico, todo influye. Cada detalle es importante. Y cuando yo digo que los jugadores uruguayos son los mejores del mundo, eso es para mí. Porque son los míos. Ya lo he explicado. Mis hijos quizá, ahora si me van a escuchar, me van a reventar. Pero para mí son los mejores del mundo. Quizá no traen las mejores notas. Quizá no son los que se mejores se portan. Pero nadie los quiere más que yo. Nadie. Porque son los míos. Y con mi futbolista me pasa igual. Y a los uruguayos eso nos pasa igual. Porque son los nuestros. Por eso los queremos. Por eso los respetamos. Por eso los admiramos. Y por eso para mí son los mejores del mundo. Porque son los míos. Entonces, desde ese lugar, no desde la arrogancia. Sino desde el sentimiento. Por eso, no queremos que los futbolistas nuestros, para nosotros, son los mejores. Diego Godín, el capitán de la selección, también habló en conferencia de prensa. Señaló que en este momento, en el inicio de la Copa del Mundo, lo más importante es centrarse en el primer partido. Que me pude recuperar y volver a entrenar y competir con normalidad. Y van a ver el Godín de hoy. Obviamente, no van a ver el Godín de 20 años. Ese Godín de hoy. En otras circunstancias, con otras características. Intentando siempre dar el máximo por mi equipo. Y como lo hice desde que arranqué mi carrera, entregándome en cuerpo y alma. En cada momento. No solo en un partido. En las prácticas, en la concentración, con mis compañeros. Y bueno, en este caso, por mi país. Así que, me entregaré al máximo y estoy preparado. Pudiendo quedarte en casa, haber hecho tanto esfuerzo de convivencia con dolor. Y para poder pensar en practicar otro campeonato del mundo. Es compromiso y es amor por mi país, por esta camiseta. El sentimiento que despierta nuestra selección. El sentido de pertenencia que hemos demostrado durante tantos años. Que siempre el juego de Uruguay lo demostró por la selección y por querer defender a nuestro país. Y bueno, con el hambre de poder ayudar y de poder estar con mis compañeros. En este barco que arrancó en la eliminatoria. Que fue un camino duro, difícil. Que lo sufrimos. Que la peleamos. Que llegamos a conseguir el objetivo de meter a Uruguay nuevamente en un mundial. Con los cambios que hubo en el camino, que fueron significativos. Y bueno, hoy puedo estar acá acompañando y ayudando al equipo, a mis compañeros. Y arriba de este barco, con un sueño común. Que es el de todos. Y con muchísimas ganas y mucha ilusión, como la que tenemos todos. Hoy estamos con la ilusión, el sentimiento, el entusiasmo, flor de piel. Antes de iniciar un torneo, siempre pasa. En cualquier campeonato, sobre todo en la Copa del Mundo. Y hoy sí es ese sentimiento, ¿no? Mañana será la hora de la verdad. Y de dejar todos esos sentimientos al lado. Y de hablar en el campo. Les comentaba que la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó un video en las últimas horas. De manera de motivar lo que es este encuentro frente a Corea del Sur. No hay un jugador en el mundo que defienda la selección humana y tiene mujeres. Los duelos son el partido y la clasificación es nuestra. ¡Vamos a la Asociación Uruguaya de Fútbol! Sigue bien Tancur, le marca el pase de Darwin en el centro. ¡No se lo aprieta la puerta! ¡Gol! 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 ¡Uruguay, carajo! ¡A ganar a Uruguay, señores! ¡No puedo más Uruguay! ¡Para todo el mundo no más! ¡Uruguay que no le dio! Bueno, y unos 300 hinchas celestes hicieron un banderazo en la previa del encuentro ante Corea. ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera vez! Más de 500 hinchas uruguayos hicieron un banderazo en el reloj de la FIFA que está ubicado en la zona de Corniche. Vamos a ver cómo fue la fiesta de los celestes en la previa al debut ante Corea. Con mucha energía, mucha onda y mucha alegría, la verdad. ¿Cómo la ves para el partido de debut? 3 a 1 ganamos, 100% de confianza tengo. Parece que juega Godín. Y bueno, que juegue Godín, igual, que juegue o la quiera. Yo vine, cualquier cosa está un poquito gordito, pero entro en lugar de él, corro más ligero. Nunca favorito, siempre es de atrás, pero con toda la fe. Vamos a dar batalla, es difícil que nos ganen a nosotros, eso es lo que puedo decir, pero vamos arriba a la Celeste, ¿no? Vamos arriba a Uruguay, vamos con la copa, caramba. A meter, a gritar, a dejar todo en la cancha y vamos a ver. Uruguay va a salir a proponer, vamos a salir a atacar y vamos a ganar. ¿Tenés confianza Uruguay? Actitud y rebeldía, total. Pensamos que vamos a andar bien, así que mucha suerte para todos y vamos arriba. Creo que esto es una gran fiesta y mañana creo que nos va a ir bien, pero vamos a quedarnos medio tranquilos porque uno nunca sabe, miren lo que pasó ayer, ¿no? Toda la fe, toda la fe, toda la fe. ¿Lo bancan al Tornado Alonso? Sí, sí, sí. ¿Confianza en esta selección? ¿Ganamos? Sí, por supuesto, claro que sí. 2-0. ¿Goles B? 0. Suárez y Valverde. Siempre me pinto el escudo, pero bueno, hoy con tanto calor es imposible, pero ya lo pintaré para la hora del partido mañana. Es fundamental arrancar ganando, sí, la verdad que es un partido difícil, pero hay que ganar, como sea. Llevamos la bandera esta, la de Tararina, toda la bandera esa hicimos. Vamos arriba a Uruguay, ¿eh? Para dar la vuelta, es el campeón mundial, como en 1950. ¡Va a Uruguay, Uruguay, Uruguay! El hermano de Iñaki Williams se escapó por derecha, centro al medio, lo llevó a tocar la Keylor Navas, pero en el rebote apareció Carlos Soler, el delantero del PSG, el compañero de Messi, la empujó a la red para el 6-0 y en la hora, Dani Olmo hizo una pared con Morata y gol del goleador del Atlético Madrid para el 7-0. El domingo España ante Alemania y Japón ante Costa Rica. Si ganan España y Japón, Alemania y Costa Rica quedan afuera del Mundial. Wright ante más de 59.000 espectadores, los croatas comenzaron. Su remate se perdió afuera. Marruecos que intentó, peleó el partido, lo luchó y se arrimó en el segundo tiempo al arco croata. Esta bomba fue de Akraf Hakimi, el lateral del PSG, pero Livakovich atajó muy bien. Seguía 0-0 el partido y la última fue para Croacia, pero no la pudo meter. 0-0, Croacia va con Canadá el domingo y Marruecos ante Bélgica. Estamos en el estadio Ahmed Bin Ali ante más de 40.000 personas y Canadá jugó mucho mejor en el primer tiempo y tuvo una clarísima e inmejorable situación. Apenas arrancó el encuentro, un córner de la derecha. Teijón Bucanán remató y la pelota rebotó en la mano de Yalik Ferreira. Carrasco del penal se encargó Alfonso Davies, pero apareció Courtois, el uno del Real Madrid y le tapó el remate al zurdo del Bayern Múnich. El partido seguía 0-0, una gran tapada de Courtois, una de las figuras de Bélgica en el partido. Y vamos a ver por qué, porque fue la gran figura del partido, con atajadas espectaculares. Luego este error arbitral era un pase atrás y había penal para el conjunto de Canadá nuevamente. La pase atrás estaba habilitado el canadiense. Había penal de Bertonghen, pero la jugada no era revisable porque el asistente había marcado una posición adelantada. Llegó el primer gol del partido sobre el final de la primera parte. Mishi Batz-Zuaji, el delantero belga, marcó el único gol del partido para que los belgas derroten a Canadá por 1-0. Nos metemos ahora en la escena internacional. Nos vamos a quedar por aquí, por la región, porque el partido del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió anular los votos del ballotage del pasado 30 de octubre, que dio el triunfo a Lula da Silva. El partido liberal pidió al Tribunal Superior Electoral que anule los votos de unas 280.000 urnas, alegando supuestos errores que le dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. En una denuncia escrita, el partido expresa que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento de cinco modelos de urnas y exige que se determinen las consecuencias prácticas y jurídicas sobre el resultado de la segunda vuelta electoral. Por su parte, el Tribunal Superior respondió que las urnas objetadas fueron utilizadas tanto a la primera vuelta del 2 de octubre como en el ballotage. La formación basa su solicitud en un informe técnico realizado por especialistas en seguridad de datos del Instituto Voto Legal, contratado por el propio partido. En tanto, Bolsonaro regresó este miércoles al Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, tras 19 días a los que estuvo recluido en su residencia. Vamos a seguir adelante con más información, pero vamos a retomar los temas de nuestro país. Dejamos el capítulo internacional. El gobierno presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a incendios forestales. Lo hizo con un simulacro en Santa Teresa, en el departamento de Rocha. Aquí en la fortaleza de Santa Teresa se presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a incendios. Son en primera instancia 10 que se amplía...